Ciudadanos, Carime Macías de Duarte, Tomás Ruiz González, Gerardo Buganza Salmerón, Pablo Anaya Rivera, Adolfo Mota Hernández, Reinaldo Gaudencio Escobar Pérez, Juan Antonio Nemidit y Patricia Eugenia Díaz-Bellán. 7. Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de Veracruz, con los deberes del cargo de Consejeros Estatales de Asistencia Social para la Niñez y la Adolescencia Veracruzana. 7. Estoy seguro que con su compromiso, su gran capacidad y talento, darán su mejor esfuerzo en beneficio de la sociedad veracruzana. Muchas felicidades. 7. Señoras y señores, es un gran honor para mí estar presente en esta primera sesión ordinaria de integrantes del Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia, en la que nos encontramos personas comprometidas con la asistencia y protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. Estoy seguro que nos inspira el mismo objetivo, lograr su incorporación a la vida social de manera plena y productiva. 8. También sé que compartimos el propósito de trabajar a favor de los veracruzanos más jóvenes, con los nuevos integrantes del Consejo Estatal que este día acaban de rendir protesta, para sumarse a las tareas que fortalecerán el desarrollo de los programas ya existentes, 9. Así como su compromiso con las líneas de trabajo que nos hemos trazado para el nuevo ciclo que estamos iniciando. El SEDA se ha caracterizado por su gran compromiso con la niñez y los adolescentes de Veracruz, al garantizarles el respeto pleno de sus derechos basados en la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. Desde el Gobierno del Estado, al lado del DIF estatal, estamos promoviendo la transformación de la visión de nuestro trabajo para estar en disposición de aplicar nuevos procesos de gestión institucional útiles para la sociedad. Aprovechar también este momento para agradecer a la licenciada Patricia Eugenia Díaz-Bellán por aceptar el reto de dirigir este consejo. Muchas gracias. Felicito también a este gran equipo de colaboradores del DIF estatal, encabezados por la Presidenta del Patronato, con quienes estoy seguro habremos de rendir buenas cuentas a los veracruzanos. Les propongo que nos sumemos con todo nuestro entusiasmo al proyecto de Veracruz que nos hemos propuesto para transformarlo en un Estado próspero y con mejores oportunidades para todos. retomo lo que dijo Karime cuando tomó posesión del DIF y que nos compartía su reflexión de que no bastan las palabras, sino que es necesario que hablen los hechos, para bien de todos los veracruzanos. Nuestro reto y nuestra misión es la transformación de Veracruz a través de los propios valores y principios fundamentales de cada uno de nosotros. Muchas felicidades y enhorabuena. Que sea por el bien de Veracruz, que sea por el bien de nuestros niños y adolescentes.